... Bueno, llegamos al último bloque de este programa de Entre Café y Café... ...y sabía un tema, que quería también tocar y charlarlo con el doctor... ...una serie de temas, pero es tan rico el tema este, tan rico y nos llega a todo... ...que hemos privilegiado el mismo, no va a faltar oportunidad para que lo... ...volvamos a invitar a Oscar a tomar un cafecito y seguimos hablando, ¿no? Porque es nuestro objetivo, ¿cierto?, de informar, clarificar, compartir con usted... ...esta temática que es tan, pero tan importante, como todas las cosas que de una u otra manera elegimos. Siempre digo que es muy difícil elegir el tema de la semana, muy difícil... ...y es muy difícil llegar a todo, ¿cierto?, de lo que todos están esperando. Pero siempre tenemos revancha, porque si no lo tocamos esta semana, lo tocamos la semana que viene o la otra. Yo siempre digo que yo cumplo, a veces estar un poquito más, pero cumplo, ¿no? Y yo recién hablaba de Brasa, este restaurante nuevo que hay en la ciudad de San Martín... ...que es tan lindo y tan bien atendido, etcétera, etcétera. Y yo le decía que va a haber jueves de humor, me estaba acordando... ...y el jueves 16, están los cumpas. Entonces, disfrutamos de una buena cena, nos reímos, cortamos la semana... ...y vemos el optimismo que tenemos para el resto de las horas que quedan hasta el fin de semana. Oscar, y cambiando el tema, prosiguiendo con el tema vial, es cierto que... ...dejando hablar un poquito de este preocupante, de este productor de proyecto de ley. O sea que a mí me preocupa como si era la salida a las escuelas. Un tema que lo vivimos, porque atrás nuestro, porque está una de las escuelas... ...más emblemáticas que tiene el departamento, que es la Escuela General San Martín. También pasás a las 6 de la tarde, a la 1, no se puede pasar. Estacionan en doble fila, en triple fila. Está bien que vienen a buscar los hijos, estoy de acuerdo que lo vengan a buscar. Pero no se puede hacer algo, porque a veces directamente no se puede pasar por la 25 de mayo. Como no se puede pasar con Larjonilla, donde hay escuelas. Sí, hay lugares como en la ciudad de Mendoza, donde temporariamente se habilita el estacionamiento... ...en doble fila, y de algún modo se regula esta situación, durante los horarios de entrada y salida del colegio. Pasa que acá a veces se excede la situación y tenés autos estacionados en triple fila. Sí. Hay un montón de cosas que nosotros podríamos hacer. Por ahí, primero tomar una decisión de cómo trabajar el tema, porque tampoco queremos estar generando... ...permanentemente conflictos con el vecino. Repito, habría que tomar como política de Estado cuál es la respuesta que vamos a dar a este problema... ...y actuar en consecuencia, en el sentido de que no sea una sola cosa que salga del Ejecutivo... ...sino que los partidos que tienen representaciones estén de acuerdo. Hay temas realmente que son preocupantes, y a veces no se puede quedar bien con Dios y con el diablo, ¿cierto? Porque a lo mejor el padre, si vos le decís, no, usted circule, porque se va a quejar... ...porque él dice, yo tengo que retirar a mi hijo. Y el que viene atrás, que no lo dejan pasar, porque ellos han estacionado un mal... ...porque van a ir a buscar el hijo, se queja porque no lo dejan pasar. O sea, ¿cómo quedás bien con todo el mundo? Así no es fácil la temática, ¿no? Es un problema, aparte porque el parque automotor es tan grande, los colegios han quedado en lugares... ...que no son los más adecuados en la organización urbana. Vos tenés el Colegio San Martín, acá, media cuadra donde estamos, está a dos cuadras... ...a una cuadra del kilómetro cero, donde hay un tránsito terrible. Terrible. Porque en la ciudad tenés que, por lo menos tres cuadras tenés que dejar el vehículo. Y en eso quiero ser justo, ¿no? Hace un instante, en cierto, en otro bloque, yo reconocía el buen servicio de la oficina... ...que entrega los carnets y las licencias de conducir. Y en esto también quiero felicitar al gobierno comunal... ...porque los otros días tratábamos en una charla que hubo... ...que gracias a Dios, gracias a Dios... ...fueron tan futuristas, en cierto, los que diseñaron la remodelación del centro de San Martín... ...que hicieron tantos lugares para estacionar... ...porque si no, sería, no sé, sería terrible, imposible estacionar. Han dicho, no sé, la cantidad de cuadras, no les he contado... ...la cantidad de cuadras de acá del kilómetro cero hasta la terminal de ambos márgenes... ...y todo está lleno, y todo está lleno. Realmente, si no sería imposible buscar andar, ¿no? Sí, hay muchísimos vehículos, eso ha hecho mucho más complicada la materia de tránsito... ...y bueno, trae todo un desafío para el futuro. Incluso hay que pensar en algún momento en descentralizar algunas actividades del centro... ...lo cívico, por ejemplo. Es bueno que se haya hecho el Poder Judicial, se haya trasladado a... Sí, sí, sí. ...de San Martín, y la municipalidad en algún momento va a tener que hacer el mismo planteo. Y vos sabés que cuando en la charla esa, bueno, me planteaba... ...como saben que yo originalmente soy de Palmira y siempre defiendo mi pueblito... ...le decía, bueno, esperemos que algún día en Palmira también hagan un lugar para estacionar... ...porque tampoco se puede andar la cantidad de autos que hay en Palmira... ...cuando bajan de los distintos distritos y todo, es realmente muy... ...pero, bueno, es un tema para charlarlo. Oscar, te agradezco haber compartido el cafecito. Bueno, no, el agradecido soy yo, lo he pasado muy bien. Bueno, nos alegramos, ¿cierto?, de que esta temática... ...que en cierta manera nos llega a todos, ¿cierto?, haya sido partícipe de Entre Café y Café. Digo esto porque realmente nos piden a veces unas temáticas que son complicadas... ...pero, gentilmente, el secretario de Gobierno de la Municipalidad... ...quiso compartir el cafecito y la charla, cosa que a veces algunos funcionarios... ...no digo de estas comunas, ¿cierto?, sino en general a veces les esquivan, ¿cierto? Pero él vino y puso su punto de vista, que es muy, pero muy importante. Nos vamos, el compromiso que la semana que viene nos volvemos a encontrar... ...acá en el kilómetro cero de San Martín, Café de la Patria, el invitado... ...y usted que es el gran protagonista del programa. Hasta la semana que viene. Llega tu recuerdo entordecido, vuelve en el otoño a atardecer. Miro la gargua y mientras miro, gira la cuchara de café... ...el último café que tus labios con frío... ...pidieron esa vez con la voz de un suspiro... ...recuerdo tu desdén, evoco sin razón y escucho sin que estés... ...lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido... ...que el vértigo final de un adiós sin porqué... ...y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me vi tu vanidad... ...y entonces comprendí mi soledad sin para qué... ...lo vía y te ofrecí el último café. Lo mismo que el café... ...que el amor, que el olvido... ...que el vértigo final de un adiós sin porqué... ...y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me vi tu vanidad... ...y entonces comprendí...